Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Vals y en esta ocasión, pues hoy va a ser un día que tengo que hacer el acero de meditación porque no lo he hecho ya en una semana, porque no he tenido tiempo y aparte que la semana pasada me sacaron mis molas del juicio, entonces no pude hacer nada. Fue un esfuerzo y tampoco podía hablar ni comer, entonces pues no lo hice, no hice nada de mi aseo. Estuve nada más en mi cama porque la verdad es que me sentía muy muy malo, o sea, me dolía muchísimo mi boca, no se imaginan. Me quitaron las cuatro, entonces no. No, ahorita ya estoy un poco mejor, pero pues se me acumularon las cosas y tengo que hacer el acero de este cuarto, si no, vean cómo está. O sea, está hecho, está hecho un desorden, un desorden horrible, terrible por cierto. Entonces, hoy vamos a estar, bueno, hoy van a estar en este video conmigo, limpiando mi habitación, ordenando todo de nuevo y también voy a lavar mi baño. Pues así vamos a estar hoy, ¿vale? Pues espero que les guste y nos vemos en otro video. Siempre que voy a hacer el aseo, me gusta abrir todas mis ventanas. Bueno, nada más tengo una y me gusta abrirla para que se entre más el aire y no sé, se ventila el cuarto, ¿no? Pues sí, no sé, se encierran muchos olores y cosas así, ¿no? Entonces, ¡ah! Es que está muy dura. ¡Ay! Ya. Voy a mover mi cama. Pero antes yo creo que voy a quitar todo, todo lo que tengo aquí. Antes solía quitar toda mi cama, pero pues es muy cansado y de parte está muy pesada. Entonces, creo que esta vez va a ser la última vez que voy a hacer eso. Porque, ¡ah! Me cansa muchísimo. Y la verdad es que no estoy sucede atrás. Entonces, yo creo que ya hoy es la última vez que me voy a hacer la cama. Y nada más me voy a dedicar a limpiar, pues, las partes de al lado, ¿no? Pero sí, ¡ah! Tengo que ir por una escoba. Pues te va. Bueno, llegó a ver un poco, pero ahora que lo pienso, mejor voy a empezar primero por el baño. Y después, ahora sí, me voy a dedicar al cuarto. Y lo del baño lo voy a omitir en este video, porque no tiene ningún sentido, pero no, lo voy a omitir. Entonces, voy a primero lavar mi baño y después vuelvo aquí a seguir limpiando. Ahorita ya terminé de hacer el aso de mi baño, pero me falta todavía arreglar aquí. Ya sé, se preguntarán por qué tengo esto. No sé, apareció en mi casa y lo utilizo para guardar el fat con que lavo el baño. Bueno, entonces, pues ahí lo dejo, porque lo ocupo. Pero pues sí tengo que ver qué voy a quitar de aquí, porque siento que tengo muchas cosas. Y siempre pongo esto, siempre. Este sí lo he estado usando, pero la verdad es que no soy muy frecuente. Muy aplicada al ponerme estas cosas. Entonces, no sé si, la verdad es que no sé si realmente funciona, porque dice que lo debes aplicar como dos veces a la semana y así. Pero bueno, aquí tengo también cremas, también casi no me las pongo, pero según yo voy a empezar a cuidar más mi piel y todo. Y así, entonces, este va para mis pestañas. Yo lo hice y la verdad es que sí resultó, sí me crecieron muchísimo. Pero pues ahí tengo que limpiar todo eso y es lo que voy a hacer. Y ya, para terminar mi baño, ya, ahora sí ya limpié aquí. Entonces, pues ya, quedó así. Le puse, bueno, quité muchas cosas de aquí y planeé utilizar esto. Y ahí quedó todo eso. En esto tengo unos jabones que yo hice, de arroz, entonces, aquí arriba pues yo puse todo, todo, todo. Es que aquí guardo, por ejemplo, mi toallazo, pues allá, pues vuelvo a rellenar mi bote y así. Y ya, ya, quedó el baño. Se ve mejor. Bueno, siento que se ve más despejado. Bueno, pues ya, como vieron, ya terminé de lavar mi baño. Y ahora sí, me voy a poner a limpiar mi cuarto. Lo bueno es que ayer creo la de mis sabanas, así que ya están limpias. Solamente voy a limpiar aquí de cuarque. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, cada semana limpio así mi escritorio. Yo quito todas las cosas y las paso a mi cama y de ahí echo una mezcla de pinol con cloro. Y después limpio. Y después limpio. Y vuelvo a poner todas mis cosas. Por lo regular también desinfecto mi computadora. Utilizo un desinfectante de manos que es casi 100% alcohol. Entonces, pues estamos seguros de que le quita todas las bacterias, toda la suciedad, ¿no? Y por si se lo preguntaban. Y por si se lo preguntaban, mi escritorio está diseñado con un agujero donde yo meto los cables y ya no tengo problema para conectarlos. Y pues nada. Y bueno, aquí queda todo limpio y listo mi escritorio. Ya lo tengo todo ordenado y para toda la semana. Ahora vamos a quitar todas las cosas de mi cama. No sé por qué, pero siempre termino con muchas cosas en el cuarto. Ahora las voy a quitar porque las voy a tender. No sé por qué sino con groove. No, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y al final decidí guardar unas cosas que tenía en mi tocador en mis cajones. Entonces aquí estoy ordenándolos y todo. Principalmente aquí tengo cosas así como barnices, kit esmalte, aceites y esas cosas. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Bueno, aquí estoy llenando, ya me cansé, pero voy a seguir acomodando esto y todavía me falta trapear. Entonces primero voy a acomodar aquí y ya por último voy a trapear y ya con eso terminaría el hacer de mi habitación del día de hoy. Ajá, así que pues vamos. Mi closet también es un desorden, o sea, tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas y no sé. O sea, se supone que lo ordené hace unos días, pero otra vez está igual. Entonces yo creo que voy a sacar esto. Y voy a ordenar aquí. Estas son mis medicinas. Con eso de que me sacaron las muelas del juicio, pues tuve que comprar toda una farmacia. Pero ahora que ya, pues relativamente ya estoy aliviada, ya no las necesito. Entonces yo creo que las voy a llevar a donde tenemos toda la medicina y ahí las voy a dejar. Pero mientras tengo esto, estas son las croquetas de Kuki. Necesito volver a llenar su bote. Esta es una bolsa, me gusta mucho esta bolsa. Pero de ahí en fuera, no, ya no tengo que ordenar otra cosa. Aquí ya no hay nada más. O sea, nada más voy a colgar mi ropa. Y así, entonces, este, es lo que voy a hacer ahorita. Ya, bueno, yo creo que así está bien. Ay, es que tengo otras cosas aquí. O sea, si quieren que les haga como un tipo tour por mi cuarto. O algo así. Que de todas formas lo voy a hacer, ¿no? Porque me dan muchas ganas. Siempre he querido hacer uno, así que yo creo que voy a hacer uno. Y pues nada. Voy a colgar lo que queda de mi ropa. Y voy a buscar ganchos y esas cosas. Pues yo creo, o sea, yo la verdad no tengo mucha ropa. Se ve en un closet súper grande. Pero aparte de mi ropa, que nada más está... Pues la que ocupo del diario, solamente está ahí, de aquel lado. Pero el resto, tengo otras cosas que casi no utilizo. Y los demás cajones también. O sea, tengo que dedicar también... Nada más hoy quiero limpiar mi cuarto. No quiero andar limpiándolo a fondo, porque se supone que ya lo hice. Pero lo que sí me faltaría serían mis cajones. O sea, tengo mucho desorden en ese estrés, principalmente. Entonces tengo que hacer eso. Pero hoy no. La verdad es que no tengo ganas de hacerlo hoy. La verdad es que quiero limpiar mi cuarto. Quiero verlo en orden, porque me da paz. Verlo en orden, pero ya a fondo hoy no creo que sea así. Vamos a ir llenando un poco. Ajá. Estoy ya situando este poco. Lo de que estoy lleno se la meto. Ya se le van a acabar. Listo. Y ya lo cierro. Y por lo regular, por lo regular lo pongo aquí. Porque todos los días le doy de comer, ¿verdad? Entonces, siempre está ahí. Recientemente le compré esto aquí. Pero... No sé. La otra vez sí le dimos uno. Le compramos uno. Y parece ser que sí le gustó, porque se lo di y... Y fui a verla y ya no había nada. Entonces, yo creo que sí le gustó. Así que vamos a darle esto, pero después. Y ya. Ahora voy a dar su gusto. Si tienen mascotas, si tienen los... Si tienen los paquetes y los troquetas así, lo que procuren es acargarle todo el aire. Para que se conoce lo mejor. Y, bueno, en este caso, esta tiene como... Esa cinta que sella... Que se sella. Y ya. Entonces, si lo guardas. Vamos a ponerle un poco el baño. No es que huene mal, pero... Porque lo acabo de nadar, ¿no? Pero quiero que huela. ¿A qué? Manzana acá. Otra vez. Ay, no me llaman. Se metió un error. No, es eso así. Creo. No lo sé. No sé cómo se ocupa. Qué triste. Creo que esto... Creo que esto ya no tiene. Pero lo voy a tirar. Bueno, pues como vieron, ya terminé de recoger todo lo que había aquí en mi cama. Yo creo que ya voy a trapear. Y cuando hago eso, solo esperar afuera de mi cuarto hasta que se seque. Para no volver a ensuciarlo. Entonces yo creo que es lo que voy a hacer. Y con eso ya terminaremos. Bueno, tengo que esperar. Entonces no verán eso porque... Delición. Pero sí, por lo regular lo hago trapeo así. Ya el trapeo final es dos a tres veces. Pero yo creo que hoy lo voy a hacer dos veces. Entonces yo creo que aquí lo voy a dejar. Y bueno, aquí está la entrada de mi habitación. Y ya está lista. Así que vamos a entrar. Pues esta es mi habitación. Esta es mi habitación. Ya tengo... Ya bueno, ya está todo limpio. Todo el ordenador. Mi baño. Mi tocador. Y ya está la cama de Kuki. También. Ya está. También ya me bañé. Mi escritorio. Y ya está todo. Y pues nada. Mi baño. Mis cestas. Y pues nada. Yo creo que... Aquí termina el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, los invito a que se suscriban a mi canal. Yo soy Pals. Y nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!